¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Cuando los árabes penetraron en la península ibérica en el año 711, una parte importante de población cristiano-visigoda o hispano-visigoda se refugió en el norte, zona desde donde se iniciaría la denominada reconquista a partir de la batalla de Covadonga en el año 718 o 722. A partir de ahí, el latín iría evolucionando de forma distinta en diferentes zonas del norte de la península, debido sobre todo a la inexistencia o a la dificultad de comunicaciones entre los grupos de población que se formaron. ¡Comenzamos! El castellano, la lengua española, surgió en una zona que hoy corresponde al sur de Cantabria y el norte de Burgos. Con las conquistas militares que se iban efectuando hacia el sur a partir de la reconquista, el castellano fue extendiéndose hasta llegar a la ciudad de Burgos y después hacia las riberas del Duero. Y de ahí en adelante, el castellano iría absorbiendo a las demás lenguas que se habían ido formando al mismo tiempo en diversas zonas y reinos. Esas lenguas eran el navarro aragonés, el asturleonés y el mozárabe. El mozárabe era una mezcla de latín evolucionado y árabe y se correspondía poblacionalmente con los hispanovisigodos o cristianovisigodos que habían permanecido en territorio conquistado por los árabes a partir del año 711. Con respecto a los primeros textos escritos en castellano, que fue, como hemos dicho, una de las primeras lenguas romances, en primer lugar hay que tener en cuenta que este término romance tiene varios significados. Considerando la evolución histórica de la lengua latina, que luego daría lugar a las lenguas que actualmente se hablan en España y a otras lenguas europeas, el término romance significa lengua que procede del latín, lengua cuyo origen es el latín. Al principio, el romance castellano, es decir, el castellano de los primeros tiempos, en torno a los siglos X y XI, no era considerado lengua de prestigio. La lengua que tenía prestigio era el latín y en latín se escribían los textos administrativos y jurídicos principalmente. Pero ocurre que el castellano empezaba a tomar importancia durante estos siglos, empezaba a extenderse en el uso cotidiano, de manera que hay muestras en textos antiguos, en los que empieza de forma tímida a emplearse el castellano. Nos referimos a las glosas silenses, pertenecientes al monasterio de Silos, y a las glosas emilianenses, pertenecientes al monasterio de San Millán. Una de las glosas, acaso la más conocida, dice Cono ayutorio de nuestro Dueno, Dueno Cristo, Dueno Salvatore, cual Dueno yet en a honore, e cual Dueno tienet, e la mandatione, cono Patre, cono Espíritu Santo, en los sículos, de los sículos, facanos Deus omnipotes tal servitio fere, que denante en la sua faque, gaudiosos segamos, amén. Una glosa es un comentario escrito al margen del texto principal de un documento. En este caso, el documento principal está escrito en latín y quien probablemente anotó al margen la glosa fue un monje o un maestro. Este comentario está ya en castellano, son las primeras palabras escritas en castellano, aunque hay historiadores de la lengua que opinan que está escrito en navarro-aragonés. Hasta el siglo XIII, el castellano no convivirá plenamente con el latín desde el punto de vista de los textos escritos. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!